¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En los mercados del país y para ser justos con este tema, pues se encuentra con nosotros la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, y junto a ella la compañera Maylin Brenes, directora del CILAIS, también de Managua. A ambas, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias. Sin duda alguna, un gran placer conversar con ambas. Pues doctora, a conocer, alcaldesa, un poquito sobre lo que significan las líneas de trabajo preventivo, informativo y de sensibilización con nuestro pueblo sobre esto que es una nueva realidad, ¿no? COVID-19 en el mundo. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Es un tema muy importante donde toda la población, la familia debe de estar totalmente enterada, conociendo la realidad que se está viviendo a nivel mundial y conociendo la realidad que estamos viviendo también en Nicaragua, con conocimiento y con causa, que sean seguras, con información, que podamos tomar nosotros decisiones que sean correctas. A través de estos días, ¿verdad?, desde que se dio el conocimiento que tenía el primer caso de coronavirus en la parte de Asia, se empezaron una serie de preparativos que nosotros como Ministerio de Salud hemos venido realizando y esta serie de preparativos se encarga y viene en varias líneas. La línea de la capacitación principalmente al personal de salud que esté preparado científicamente con elementos, ¿verdad?, para toma de decisión, para el manejo de pacientes y también para la organización de lo que son los servicios de salud. Pero además de eso, también impartir las capacitaciones, las charlas a la red comunitaria, que son nuestros aliados principales, en todas estas acciones, como usted mencionó, las acciones de los mercados que nosotros estamos haciendo día a día y que no es de ahorita que se está realizando. Y la tercera línea es que nosotros tenemos que tener el conocimiento a mano para la familia. La familia es el principal elemento que debe de estar enterado de cuáles son las medidas de prevención que debemos de tomar en nuestro hogar, porque la realidad es que esta enfermedad, que es una enfermedad respiratoria que es nueva y que está afectando a nivel mundial, tiene causas y tiene también medidas de prevención. Y yo debo de conocer cuáles son esas medidas de prevención para proteger a los principales miembros de la familia que son vulnerables. Por ejemplo, los adultos mayores, aquellos que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, hipertensión arterial, los que se les sube la presión, como le llaman, que padecen del corazón, aquellas personas que son diabéticas, que se ponen insulina o que toman este medicamento tomado. Los pacientes con algún tipo de discapacidad también son muy vulnerables. Y las mujeres embarazadas no quedan por debajo, tampoco los niños, aunque estadísticamente se conoce que hay menos casos, pero igual es un grupo de riesgo que nosotros debemos de cuidar. Ok, y sin duda alguna, medidas de prevención que se articulan con el pueblo y de una respuesta multidimensional, todas las instituciones del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y por eso nos acompaña la compañera Reina Rueda en esta oportunidad para comprender un poquito ese acercamiento. La hemos visto también liderando algunos procesos de sensibilización e información en los mercados del país. ¿Por qué en los mercados? Alcaldesa, bienvenida. Así es, buenos días, gracias por la invitación. Un abrazo a todos los televidentes, ¿verdad? Y muy gustado programa. Para nosotros, la preparación no nos ha sido realmente, no nos ha sorprendido, porque trabajamos de la mano, articulado permanentemente con el Ministerio de Salud. Tenemos muchísimos esfuerzos que realizamos a través de los mercados, en los mercados, y efectivamente ahí tenemos nosotros una atención permanente en cada uno de los proyectos que inauguramos. Yo quiero mencionar, por ejemplo, cuando se entrega una vivienda digna, hay también consultas médicas en esa entrega de vivienda, en cada una. Si nosotros entregamos 272 viviendas, hicimos 272 jornadas médicas en cada una de esas entregas. Así es. Pero ahorita el esfuerzo, desde que anunció nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, el primer caso de coronavirus, nosotros nos volcamos a la atención de esas familias, o esos hermanos y hermanas comerciantes que son, tenemos nosotros en los ocho mercados, 19.989 tramos. Eso significa un montón de familias que viven de la dinamización de la economía de los mercados. Por eso tiene que haber una atención especial para los mercados. Nosotros tenemos las jornadas permanentes del plan Calache, por ejemplo, donde sacamos ahí basura, sedimento de los mercados, que viene a eliminar foco de transmisión de diferentes enfermedades. Y con el anuncio del primer caso, nosotros nos volcamos articulando esfuerzo con los diferentes centros de salud y hospitales que hay en cada uno de los distritos. Menciono, por ejemplo, la jornada de sensibilización que nosotros tuvimos en el mercado Roberto Huembe la semana pasada con dos centros de salud que están en el perímetro y el hospital que tenemos ahí cerca del Roberto Huembe, en este caso el mercado. Entonces nosotros fuimos de tramo en tramo, sensibilizando y dando a conocer las medidas de prevención que responsablemente nuestro gobierno, a través del órgano rector, que es el Ministerio de Salud, las medidas de prevención, compartiendo con ellas y las dificultades que podamos tener. Por eso se ha hecho una revisión del abastecimiento de agua potable. Eso es muy importante porque estamos hablando del lavado permanente de las manos de cada uno de los comerciantes y de las familias que visitan los mercados. Tenemos también el esfuerzo que hacemos articulado, la aplicación del BioRat para la lectopirosis, evitando también esa enfermedad. Tenemos jornadas, como decía anteriormente, de sensibilización. En el caso del mercado Roberto Huembe, ahí hay una radio. En esa radio se hace invitación a médicos epidemiólogos, el Ministerio de Salud, a especialistas en el tema del coronavirus. No solamente del coronavirus, realmente cuando hablamos de lectopirosis, cuando hablamos de chikungunya, de zika, del dengue, también esas enfermedades pueden matar si no se tratan a tiempo, como nos ha explicado y nos ha capacitado el Ministerio de Salud, porque ahora cada uno de nosotros tenemos que ser promotores de salud, brigadistas de salud, y hay un despliegue de hermanos y hermanas en amor a nuestros prójimos, de dar a conocer las medidas de previsión en los mercados, la supervisión de las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo las familias que manipulan alimentos, en el caso que tienen comiderías en los mercados. Es muy importante saber la manipulación adecuada de los alimentos en cada una de las comiderías. Nosotros tenemos también, entregamos brochures en cada uno de los tramos con indicaciones, con las metodologías de cada uno de llevar a cabo las medidas de prevención. Otra de las medidas que nosotros estamos articulando también es la supervisión permanente de los tanques de gas, del sistema eléctrico. Todo eso es algo que hacemos nosotros como municipalidad articulado con GOMEMA, la atención permanente a los comerciantes. También nosotros han hecho esfuerzos de los sábados y domingos, de los hermanos dueños de los tramos, de hacer lavado de las paredes en los mercados, la lavada del piso de los mercados, y eso mantiene una limpieza, y que no haya acumulación de la basura. Por eso nosotros en nuestro plan de inversión damos a conocer el funcionamiento de todas nuestras direcciones, como la dirección de limpieza pública. Nosotros tenemos 140 rutas de atención, de recolección domiciliar, donde las familias pueden depositar la basura en su lugar. Tenemos también más de 400 depósitos también comunales, donde las familias pueden depositar basuras que no se lleva el camión. Entonces hay todo un esfuerzo, un despliegue de atención a la familia, pero están las indicaciones de nuestro gobierno, de nuestro Ministerio de Salud, pero está el esfuerzo individual que debemos de hacer cada uno de nosotros, como el lavado de manos, cosa sencilla que puede evitar la propagación del virus. Entonces no solo estamos, como decía la doctora, atendiendo específicamente el coronavirus, tenemos que atender, porque si tenemos nosotros fiebre, tenemos que acudir al centro de salud o al hospital, si tenemos diferentes síntomas, porque no precisamente tiene que ser coronavirus, puede ser el dengue, puede ser que ya esté empezando un proceso de gripe, entonces hay un despliegue de esfuerzo, y ese es parte del modelo que tiene el Ministerio de Salud de la Atención Familiar y Comunitaria, el MOSAF, que eso ha venido a acercar a los médicos, a la comunidad, y eso ha sido una ventaja, es por eso que empecé mencionando que en cada una de las entregas de vivienda nosotros tenemos atención médica. ¿Qué es lo que están haciendo también la organización de los mercados? Visitar cada uno permanentemente, la supervisión de los tramos, pero además levantar esta información de los adultos mayores que tenemos en los mercados, de los que tienen enfermedades crónicas, como mencionaba la doctora anteriormente. Eso nos permite atender en tiempo y forma, de una forma a las familias que tengan alguna dificultad o a un proceso de enfermedad. Y eso es la aplicación del BioRap también, porque la acumulación de basura, ahí es un foco de transmisión, doctora. Entonces, estamos haciendo todo un esfuerzo, pero realmente nosotros nos vemos ya, ya somos una familia, ya ese trabajo es continuo, es permanente, pues nosotros nos hemos, ha sido un aprendizaje, solo recuerdo cuando aquí en el 2010, 2011 teníamos las inundaciones, ahí cuando se habilitaron aquellos albergues, teníamos miles de familias, los tuvimos por meses. ¿Quiénes estaban ahí? El Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, Alcaldía de Managua. Entonces, esta relación interinstitucional nos permite entender en tiempo y forma, por supuesto de una forma respetuosa y con cariño, pues porque uno del llamado, como decía el Ministerio de Salud, es no entrar en pánico. El pánico te paraliza, el pánico no te hace actuar. Entonces, no funcionás con pánico. Entonces, porque hemos tenido esas noticias falsas, de personajes irresponsables, pues no tienen amor en su corazón, ni amor al prójimo, mucho menos. Donde la familia se pone nerviosa, obviamente uno siente un poco de miedo a lo desconocido. Eso es normal, el sentir miedo. Pero entrar en pánico no podemos permitir, no podemos permitirnos cada uno de nosotros, porque debemos nosotros de una forma organizada, respetuosa, unida, como hermanos y como familia, de ver cómo salimos de las diferentes dificultades. Hemos salido como brigadistas de salud a batizar, hemos ido a vacunar. Entonces, siempre ha habido esa organización comunitaria que es un privilegio realmente tenerla. Para nosotros es una fortaleza el tener esa organización comunitaria que nos permite atendernos, cuidarnos de cada una de las dificultades que se nos presenten. Y sin duda, un trabajo que empodera bastante tanto a líderes o también a autoridades, como en este caso, pues las autoridades del gobierno, ¿no? Y brindando ahí una línea de atención bastante importante, conocer un poquito, compañera doctora Meyling, entender lo que significa ese proceso de articulación de cara a, y usted lo mencionaba, el trabajo preventivo que ya se viene realizando, pero también para que nuestra población entienda que ya están las unidades de salud listas, que tienen al personal médico capacitado, cómo se visibiliza ese trabajo y lo que significa que nuestro pueblo conozca, pues que incluso hay una línea de atención telefónica, las 24 horas del día, para brindar atención, ¿no? Sí. Nuestro pueblo debe estar tranquilo, primero esperando en Dios, y segundo, reconociendo pues de que nosotros a través de los mandatos de nuestro gobierno, de manera muy responsable, hemos venido haciendo una serie de preparación en el sistema de salud para poder atender los casos que nosotros tengamos de coronavirus. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Ha sido un proceso bastante dinámico, ustedes han visto que ha pasado de un momento a otro, de una fase a otra, y esto va a ser dinámico y cambiante. Pero la base de esto, y que nos ha venido enseñando, ¿verdad?, la experiencia que han tenido otros países, y hemos tenido el acompañamiento de la OPS y la OMS con nosotros, dándonos asesoramiento, sin dejar, ¿verdad?, de reconocer nuestro modelo de salud familiar y comunitario, que es la principal fortaleza que tiene el Ministerio de Salud, y es a lo que nosotros estamos apostando para hacer las medidas de contención ante coronavirus. Entonces, se han dado una serie de capacitaciones a todo el personal médico que se está capacitando y que ya está preparado, ¿verdad?, una unidad de salud hospitalaria, donde nosotros ya tenemos el equipamiento que ustedes han podido conocer a través de los medios de comunicación, que hay una sala especial para atender a los pacientes, donde se van a hospitalizar si fuese necesario, donde hay una sala especial únicamente de cuidados intensivos, totalmente equipada con monitores, con bombas de infusión, con ventiladores si fuese necesario y que ya está lista. A nivel de los centros de salud y el resto de los hospitales de Nicaragua, todos los hospitales están capacitados el personal para identificar un caso sospechoso de coronavirus y para reconocer los protocolos que ya están establecidos para poder dar la atención oportuna a estos casos. Además, ¿verdad?, a través de los centros de salud y de los puestos médicos que están en cada uno de los sectores de las comunidades más lejanas, ellos han venido preparándose también. Igual tienen un lugar especial donde si ellos captan y a través de la investigación, de la revisión clínica, preguntan que si tienen algún nexo epidemiológico, ellos van a identificar estos casos y van a poderlos manejar, informar y luego se les da las recomendaciones que deben seguir según la clínica del paciente y según los criterios que tenga para el manejo oportuno de los pacientes. Pero principalmente, algo que quiero remarcar y que esto tiene que ver con la responsabilidad compartida que tenemos que tener los ciudadanos, la familia, las instituciones, el Ministerio de Salud y todos los que somos, ¿verdad?, tomadores de decisiones, pero principalmente la familia, una vez que se identifica un caso sospechoso y que probablemente si tiene alguna sintomatología leve y se va a ir a su casita, ¿verdad?, para guardar ahí este aislamiento durante 14 días, debe de cumplirse las recomendaciones que se digan del Ministerio de Salud porque esta va a ser la llave principal para que nosotros hagamos las medidas de contención y que no haya transmisión hacia otras personas ni hacia otro miembro de la familia. Tenemos que actuar de manera prudente, de manera responsable, tomando las medidas y las recomendaciones que ya se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, a través de las visitas casa a casa, a través de las visitas en los tramos y los tramos de los mercados, ¿verdad?, son lugares populosos, son lugares donde asiste generalmente la población a comprar su alimento, a comprar su frutita, a ir a comprar algunos enseres de la casa, ropa, cualquier cosa que necesitamos, vamos al mercado. Entonces, ¿quiénes son los que deben de estar informados? Esas personas, esos grupos donde reciben más población y ellos van a ser posteriormente un brigadista de salud indirectamente porque cuando vos conoces cuáles son las medidas de prevención y vos las tomás, vos vas a ser capaz de transmitirle, aunque no conozcas quién es ese comprador, las medidas de recomendación que le podemos dar y que ya nosotros sabemos que principalmente son el lavado de las manos y una serie de actividades que vamos a profundizar posteriormente. Claro que sí, sin duda alguna, el lavado de manos, reiterado el llamado, ¿no? Lavado de manos en todo momento. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando porque de repente hay algunas cosas que quisiera continuar conversando porque involucra en otros procesos. Usted lo mencionaba, es una suerte de multiplicación de la información a través de estos lugares, los centros de vida, los mercados. Precisamente, hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros, los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas a través del aire al toser o estornudar. Tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar, taparse con el codo flexionado o con un pañuelo que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. ¡Suscríbete al canal! Nicaragua Única Original Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Con nosotros la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua y junto a ella la compañera Maylin Brenes, directora del CILAIS también de Managua y juntas nos explican lo que significan las medidas de prevención contra el COVID-19 en unos lugares muy importantes para la economía familiar, para el desarrollo de la nación, los centros de vida, los mercados. Bueno, pues compañera Maylin, entender un poquito lo que significa ese trabajo de contención de cara a la información que se está brindando. En principio, en el bloque anterior pudimos entender lo que significa el trabajo de sensibilización, el trabajo de información. vimos también cómo se están articulando las instituciones para garantizar el acceso al agua, pues, para que los comerciantes tengan, pues, cómo efectivamente cumplir esta medida de lavado de manos. Bueno, cómo se articula ese trabajo y lo que significa en el trabajo de prevención, ¿no? La información veraz, oportuna y además constatable, ¿no? Sí. Algo importante que me gusta que resaltas. Medidas de contención. Nosotros pasamos a la segunda fase de este escenario que nosotros tenemos con el coronavirus. Nuestro primer escenario era cuando no teníamos nada y que estaban los medios de comunicación, la información, las capacitaciones, que las continuamos haciendo y que no las vamos a dejar de hacer porque son parte y un elemento principal, ¿verdad? Para que todos estemos con la capacidad de poder tomar nuestras propias medidas de prevención. Estamos en el segundo escenario donde ya tenemos dos casos que han sido confirmados, pero que aún no se registran más casos y que no hay transmisión comunitaria. ¿Y qué dirán ustedes? ¿Por qué está hablando esa doctora de transmisión comunitaria? Cuando no tienen un nexo, por ejemplo, de que hayan venido de un país, por ejemplo, Costa Rica, el hermano país de Costa Rica, El Salvador, hablando de Centroamérica, que han venido bastantes personas que vienen de manera migrando, tal vez por lugares no establecidos por fronteras, que le llamamos a veces puntos ciegos, a veces por la misma frontera, y que vienen hacia acá. Y estas personas tienen un nexo porque vienen de un país donde ya la circulación del virus se ha propagado en varios sectores del país. En Nicaragua, en este momento, gracias a Dios, porque siempre hay que reconocer que Dios tiene misericordia siempre de nosotros y que este es un país muy bendecido. Un país que ha sido bendecido de todas formas y también bendecido por un gobierno que siempre actúa de manera responsable, que sabe conducir, ¿verdad? Todas las acciones en el tiempo oportuno y también que tenemos asesoramiento. Entonces, cuando no haya una conexión identificada entre una persona que no tenga el nexo, que haya venido de un país o que sea contacto de alguno de los dos casos, que sea positivo y sale, entonces nosotros vamos a poder identificar un panorama diferente, pero en ese momento no lo tenemos. Entonces, estamos en el momento oportuno donde usted, televidente, tiene que saber que la responsabilidad está en sus manos. No es solamente responsabilidad nuestra como Ministerio ni de la Alcaldía, es responsabilidad, y esta es la segunda vez que la repito, responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué medidas de contención vamos a hacer nosotros? A través del Ministerio de Salud, de los brigadistas voluntarios, de los colaboradores voluntarios, de las instituciones que estamos participando, en las charlas educativas, en las visitas casa a casa, en el seguimiento de los contactos, de los viajeros que vienen del extranjero, de las visitas y seguimiento, identificando oportunamente si tienen o no sintomatología, y actuando de manera oportuna, va a ser la primera medida de contención. Segunda medida que yo debo tomar. Hay recomendaciones ya establecidas, y hay unos brochures muy lindos que se estaban entregando, que lamentablemente no traje uno, pero de forma muy clara y gráfica nosotros podemos hasta pegarlo en la puerta de un lugarcito donde nosotros tenemos, porque a veces ahí perdemos la percepción del riesgo. Ya cuando pasaron algún tiempo, ya no pasó nada, ya no estamos como está Costa Rica, como está El Salvador o como está otro país hermano, y entonces decimos, está normal la situación y no vamos a tomar las medidas de prevención, bajamos las medidas de prevención. No debemos de bajar las medidas de prevención, ya deben de ser parte de nuestra cultura como nicaragüense, esas medidas, incorporar esas medidas como parte de los elementos de vida que nosotros tenemos que tener. Entonces, vienen las recomendaciones de las medidas de contención, que incluye el lavado de manos frecuente, yo tengo que tener la cultura de lavado de manos. Por eso también, no solamente visitamos los mercados, también hacemos visitas en las escuelas, en los CDI, hacemos visitas en la parte de las universidades, en las iglesias mismas, nosotros hemos visitado y hemos dado capacitaciones a las iglesias, a las instituciones, y a todos los lugares donde seamos convocados, ahí se está transmitiendo ese mensaje. Segunda información que nosotros tenemos que tomar como medida de prevención, que son también, que van a contener esta enfermedad. Si yo tengo un proceso respiratorio, yo tengo que aprender cómo yo debo de estornudar. Si no tuviera un pañuelito de eso, de desechable, que es lo ideal, puedo utilizar el ángulo de mi brazo y estornudar. Recordemos que cuando uno estornuda, las gotitas de flujo o de saliva recorren el ambiente y ahí va el virus. Entonces, nosotros debemos de tener el cuidado de cómo nosotros vamos a tener la higiene del estornudo. Tenemos que aprender a cómo nosotros debemos de estornudar. Si estornudamos igual, nos lavamos después las manitos con los pasos que nosotros debemos de seguir. No solamente remojarnos la mano con agüita, sino que lavar bien nuestras manitos con agüita y jabón abundante es lo que nosotros requerimos y es la llave fundamental para que no haya una transmisión. También tenemos que hacer los procesos de limpieza de nuestra casa. La limpieza debe de ser esencial. Limpiar nuestros espacios, no solamente de la basura, que eso es algo que ya nosotros hemos venido y que bien lo decía la compañera Reina Rueda, que hemos venido haciendo los planes calaches para eliminar y destruir cualquier depósito, pero también la medida de limpieza que tenemos que hacer con las superficies con agua de cloro, eliminar todo lo que sea bacterias o microorganismos que puedan estar tal vez en la mesa, en la silla, en el espaldar de la cama, todos los mobiliarios que puedan ser limpiados con un pañito con agua de cloro en un baldecito y unos 10 de cloro es suficiente y yo puedo hacer la limpieza de mi hogar y lo puedo hacer cada 6 horas. ¿Qué otra medida hay que tomar en cuenta? No ir a los lugares que están concurridos. Por ejemplo, en este momento, si yo vine de un país que es transmisor y que yo estoy bajo vigilancia responsable y cuidadosa, bajo el seguimiento que nosotros estamos dando, yo debo de permanecer en mi casita, no exponer al resto de la familia ni de la comunidad. Para las personas que precisamente han ingresado a nuestro país y están bajo esa línea de atención, claramente es muy importante esa explicación que usted da, como lo antes ya lo había dicho, parte de responsabilidad compartida y atender nosotros las medidas que nos orientan. Compañera Reina, entender un poquito y le consulto a partir de la importancia de los mercados. Vaya, es decir, podríamos hablar de muchos espacios, pero los mercados en realidad que son centros de convergencia para múltiples realidades, pero principalmente para la economía familiar, ¿no? Y hay de repente alguna mala intención de algunas personas que siempre con algún afán tratan de brindar desinformación, pero ¿por qué mantener activo toda esa línea de trabajo que es directamente proporcional para mantener la línea de vida de la familia? Porque es el ingreso familiar. Pero de todas maneras, realmente nosotros ni nos deberíamos ni de molestar ni de incomodar con esas personas que son egoístas realmente, porque ellos mismos son los que van también a comprar a los mercados y los atienden muy bien, nuestros comerciantes. Nosotros hacemos visita permanente a los mercados. Viernes y sábado estamos nosotros visitando a cada uno de los comerciantes de ver cómo están esas ferias de descuento, más en esta época que está comprando la familia muchos ingredientes para los preparativos de estos días de cuaresma. Las frutas en abundancia. Realmente, como decía la doctora, somos un país bendecido y como somos un país creyente, somos un pueblo de fe, por lo tanto Dios nos sigue bendiciendo. Nosotros, hablando de todos los productos que hay en los mercados, no hay desabastecimiento. Están llenos los mercados de fruta. Ahí pueden encontrar todos los productos que las familias requieren en sus hogares y a precios favorables, porque hay permanentemente, como decía, ferias de descuento. Y nosotros, además de hacer esa visita que tenemos nosotros semanal, de ver cómo están los precios, además nosotros, como nos han capacitado muy bien, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, entonces somos brigadistas de salud y andamos de tramo en tramo también hablando de las medidas de prevención. Y realmente, con este despliegue de brigadistas a nivel nacional, la familia tiene conocimiento, maneja la forma de prevención, porque, como decíamos, entre más nosotros, a medida que conocemos el comportamiento de este virus, menos vamos a ser transmisores. Realmente vamos a propagar o que se extienda este virus. De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, los comerciantes y las familias que lo visitan están tomando las medidas. Y quiero mencionar un ejemplo que se pudiera decir de alguien que vende zapatos. Obviamente no todos tienen una llave de agua ahí a la par. Entonces, la recomendación es tener un baldecito, como decía la doctora, una panita con agua y jabón, ya sea jabón líquido, jabón de barra, para lavarse con abundante espuma a las manos. Y lo están haciendo. Además que ellos mismos te expresan. Nosotros damos y recibimos dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar lavándonos la mano a cada momento. Los primeros interesados en estar. Ah, sí mismo. Entonces, entre más conozcamos de este virus, menos vamos a transmitirlo. Se va a propagar. Entonces, en los mercados hay una dinamización de la economía. Nosotros los visitamos y hay de todo y a buenos precios. En todos los ocho mercados que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de esas prevenciones y aplicación, por ejemplo, del Biorap, nosotros estamos, por ejemplo, en el caso del Mercado Mayoreo, tenemos cerca el barrio Hugo Chávez, que es uno de los más grandes que nosotros tenemos en el Distrito 6. Entonces, hacemos la aplicación en el mercado, pero también visitamos ese barrio, también aplicándolo, acompañando al Ministerio de Salud. Pero además de ese esfuerzo, nosotros en cada plan de inversión anual, nosotros invertimos en los mercados. Antes los mercados estaban abandonados. Y como decían los doctores, en un mercado tiene que haber, en los hogares, ventilación. Y eso es lo que hemos venido haciendo a través de cada uno de los proyectos realizados en los mercados. Ahorita inauguramos en Virgen de Candelaria. Hicimos un galerón donde ahí no había mucha ventilación porque el techo era muy bajo. No había condiciones ahí en ese mercado. Y es uno de los más antiguos que nosotros tenemos. Nosotros la preocupación es invertir. Y para este año hay nueve proyectos en los mercados con una inversión de ocho millones de cordobas. Ya sea el mejorar las calles internas de los mercados, la impermeabilización de los techos, lo que es el trenaje pluvial. Todo eso contribuye a la salud porque hay menos acumulación de basura. Evacuamos todo lo que es la basura y sedimento que hay en los mercados. E invirtiendo también en proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones de vida de los comerciantes, pero en las miles de familias que los visitan. Así es que los mercados son los lugares, ¿verdad? Por preferencia para comprar de toda la familia. Inclusive, incluyendo a todos esos hermanos y hermanas que hablan mal, ¿verdad? También los reciben con mucho cariño los comerciantes y vendiendo sus productos a buenos precios. Y es muy importante esa explicación que ambas dan y de repente para que nuestra audiencia pueda entender un poquito solamente durante este fin de semana que acaba de pasarse visitaron más de 400 mil casas, más de 400 mil familias en un proceso de sensibilización vital para que nuestro pueblo en principio conozca los ejes de trabajo que ya está poniendo en marcha el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pero también las medidas de protección, prevención familiar. Y como usted lo mencionaba, doctora, son hábitos que deberían de estar ya en la práctica común, pero que de repente flexibilizamos, ¿no? Esas prácticas lavado de manos, lo damos como por sentado a veces, pero pocas veces lo practicamos y ahí viene una necesaria convergencia entre el hábito y la práctica. Es decir, no basta solamente con saber que de esa manera prevenimos enfermedades, sino que llevarlo a la práctica. Importante ese aspecto. Solamente quería hacer este hincapié y tenemos que hacer una pausa para que al volver quisiera que continuáramos hablando sobre toda esta línea de trabajo que son de cara y es muy importante esto que hay que decirlo con las familias nicaragüenses, porque de repente en otros lados hemos visto que hay muchos comités, en lo que están todos los científicos, los médicos, los economistas, ya recientemente cuando algunos presidentes decidieron ponerse más al frente de estos temas, pero no el pueblo, ¿no? De repente como que hablan de objetos, como que hablan de indicadores, de cifras y aquí estamos frente a otro modelo, la familia también, centro de toda la actividad. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Continuamos conociendo las medidas de prevención contra el COVID-19 en mercados de Nicaragua. Y en ese sentido, pues, nos acompaña la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, y con todavía la compañera Maylin Brenes, directora del CILAIS, también de Managua. Ambas, pues, una conversación bastante importante y, bueno, bastante científica en algunos momentos, pero también dentro de la realidad, en la política articulada con y buscando el bienestar de las familias nicaragüenses. Doctora, entender un poquito la ventaja que tiene precisamente Nicaragua con respecto a su política de fronteras abiertas para mantener un seguimiento ordenado de todos los casos que pudiesen o no presentarse en nuestro territorio. Sí, hay señalamientos y hay recomendaciones que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad?, de la Organización Panamericana de la Salud y en varios estudios que se han realizado se comenta, ¿verdad?, la importancia de que por qué nosotros debemos de cerrar la frontera o en qué momento hay que hacerlo. Hay un tema importante, cada cosa tiene su tiempo y este no es el tiempo de que nosotros tenemos que cerrar ninguna frontera y eso ha sido una decisión, yo creo, bastante sensata y oportuna porque en cada unidad fronteriza, ya sea al norte, al sur, o a través del aeropuerto, a nivel del ingreso marítimo, nosotros tenemos puestos de salud y en estos puestos de salud que están siendo vigilados por un equipo de salud, estamos registrando el ingreso de cualquier viajero que venga por tierra porque como hay lugares donde se han cerrado fronteras, los aviones no llegan a aterrizar, suponete, a un país X, la gente tiene que venir y transportarse en un bus hasta llegar a un lugar donde ellos puedan tomar un avión y regresar a su casa. Entonces, eso está ocurriendo. Entonces, ese flujo de migrantes transitorios que están viniendo y de gente que por lo menos está viviendo en la zona fronteriza de Costa Rica, de Honduras, de cualquier parte de los países de la región centroamericana, que por alguna razón están regresando, si nosotros cerramos esos puestos fronterizos, nosotros no vamos a tener la posibilidad de poder identificar la persona que viene migrando de un lugar a otro. Entonces, cada vez que uno pasa por una unidad fronteriza, está el equipo de salud, le tomamos los datos completos, el nombre completo, hacia dónde se dirige, a dónde se va a hospedar, si acaso es transitorio, o dónde es que está viviendo, el número telefónico y principalmente tomamos la temperatura con una pistola térmica donde nosotros identificamos si usted anda con fiebre o no y si miramos y preguntamos en el interrogatorio que tiene algún proceso de toro, que le duele la garganta, que anda secreción en la naricita. Entonces, esos son datos importantes que nosotros nos permiten dar el seguimiento que fue lo que hablamos nosotros como medida de contención. Identificamos a un viajero que viene por zona fronteriza y nosotros le damos seguimiento. Cerramos la frontera. Si se decidiera cerrar la frontera, cerramos ese espacio que está vigilado. Ya nosotros no tendríamos la oportunidad de vigilar ese grupo de personas que viene transitando a través de la frontera. Y vendrían a... vendrían como cruzarse. La gente va a buscar su mecanismo y hay muchos puntos ciegos a nivel de frontera que no vamos a tener la capacidad de poder identificar oportunamente, que es lo que nosotros queremos, la identificación oportuna para que nosotros actuemos de manera oportuna y hagamos el proceso de contención. Entonces, esa es una de las razones por las que no se ha decidido cerrar la frontera y que también crea un ambiente también de que estamos trabajando primero en pro del bienestar de la población, de las medidas de prevención, pero que también nosotros estamos trabajando en la parte económica para no desvirtuar, ¿verdad? Las personas que trabajan aquí hay un grupo bueno, importante, que son trabajadores por cuenta propia y que ellos también necesitan un ingreso económico y que de eso depende el sustento de su familia. Entonces, ellos también están en un ambiente que pueden trabajar, que estamos trabajando, tomando nuestras medidas de prevención y de precaución y eso es lo que nosotros necesitamos. Y sin duda, medidas que van de cara a salvaguardar a la familia en múltiples maneras, porque no solamente es la prevención frente al COVID-19, sino garantizarle los medios de producción para que puedan continuar ejerciendo sus labores y dentro de esa dinámica hemos visto una articulación bastante importante del Ministerio de Salud, también de las autoridades instituciones. Compañera Reina, entender un poquito ese proceso, salvaguardar los medios de vida de la familia, porque únicamente de repente hay gente que quisiese solamente visibilizar, hay que hacer trabajos frente al coronavirus, frente al COVID-19 y circuncriben la realidad como que si ese fuese el único factor de las familias, es decir, y de repente pues hay otras realidades, ¿no? Cuán importante es garantizar los medios de vida y también la sanidad de nuestro pueblo. Claro que sí. Bueno, como decía la doctora, realmente, ¿cómo le vamos a decir a un hermano o una hermana que gana diario lo que gana diario es para su sustento, o sea, del día, hacer el día a día con su trabajo como cuenta propia? ¿Cómo decirle a esa hermana y hermana que no puede trabajar o prohibirle, ¿verdad?, su actividad económica, si es lo que sostiene su hogar? Entonces no podemos, es más, hoy más que nunca nosotros, los hermanos y hermanas productores que desde el campo que viene la producción y abastecer nuestros mercados están en esa dinamización. Hay una producción y bueno, el objetivo es seguir produciendo, seguir produciendo más verduras, seguir produciendo más frijoles, más arroz, la carne, todos los productores están hoy más que nunca entusiasmados, ¿por qué? porque frente a esta dificultad nos damos cuenta que debemos de tener abastecido nuestro país para suplir las necesidades de la familia, por eso este, cuando nosotros visitamos un mercado, todos los invito a que visiten nuestros mercados, desde ahorita ya estoy promocionando los descuentos y promociones, desde acá aprovechando el medio de que vayan a un mercado totalmente abastecido de todo lo que necesita la familia, pero sobre todo ese cariño que les espera de cada uno de los comerciantes porque si bien es cierto estamos pasando por este momento de tensión pero también la familia tiene que estar es tan claro realmente ellos sienten una protección de un gobierno que se preocupa, un gobierno que si acude a un centro de salud va a ser atendido, si acude a un hospital va a ser atendido y no solamente en este aspecto que estamos ahorita pasando en esta situación de ahorita el coronavirus sino en cualquier necesidad que tenga cualquier emergencia y lo están atendiendo igual todos los días si llega una persona que es hipertensa se puede llegar a tomar la presión no es que se acabó la atención no, exacto porque podemos malinterpretar eso de que no hay atención en los hospitales y centros de salud y no es cierto igual que en los mercados yo tengo que defender mis mercados realmente porque si hay una dinamización económica en cada uno de los mercados pero también hay un abastecimiento permanente está viniendo del campo todos los granos la verdura la fruta así es que totalmente abastecido por eso es que se llena si nosotros hicimos semanal hacemos nosotros un reporte de cómo vamos en los diferentes aspectos deportivos cultural cómo estamos en los mercados cómo estamos en los cementerios y ahorita en los mercados tuvimos del 16 al 22 de este mes una visita de más de un millón doscientos mil personas ya se imagina cuánto dinero se movió en toda esta semana porque es semanal y también cómo está informada los hermanos y hermanas comerciantes pero también quien visita los mercados ya te mencionaba que tienen su pan aquí tengo mi panita con mi jabón te dicen los comerciantes y te enseñan ya la forma de lavarse las manos porque no tiene que ser eso no solamente porque estemos pasando por eso ya lo decía la doctora si bien es cierto es un hábito de lavarse las manos porque ahora es difícil porque de repente puede sentirse uno tenso que si abre una puerta ya toqué ahí me tengo que ir a lavar o recibí este dinero un cambio en la calle tengo que lavarme las manos si llego a casa tengo que quitarme los zapatos antes de entrar y después dejarlo ahí y limpiarlo tratar de utilizar tal vez los mismos zapatos doctora entonces es algo difícil pero con las capacitaciones que hemos tenido de parte del ministerio de salud ha sido bastante productivo la familia sabe de las medidas y las está aplicando realmente porque ya lo mencionaba usted doctora dos casos confirmados son los que tenemos en nuestro país y pidiéndole a Dios doblando rodillas ante el señor de señores pidiéndoles que nos dé fortaleza pero sobre todo que en estos momentos valoremos la convivencia familiar el amor entre nosotros el amor a nuestros viejitos a nuestro abuelo a nuestro papá a nuestra mamá a nuestros hijos porque querer a nuestra familia como se demuestra o como se puede demostrar la limpieza de nuestro entorno de nuestra casa de nuestra comunidad y nuestra ciudad como nosotros ahorita tenemos lo que es barrio limpio barrio saludable y eso nosotros lo venimos aplicando desde hace muchos años entonces el plan canache lo hacemos nosotros en los diferentes barrios pero también lo hacemos en nuestros mercados por lo tanto aquí hay que destacar la organización comunitaria que esa es nuestra mayor fortaleza ese tejido humano que está al servicio de la población y que trabajando articulado con la comunidad nos damos cuenta de las diferentes problemáticas que nosotros tenemos en cada uno de los barrios el abastecimiento por ejemplo de agua porque ha sido una inquietud porque ahorita lo primordial es lavarse las manos pero si se va a unas cuantas horas en un barrio nosotros como alcaldía cuando hay tenemos barrios que tienen alguna hora que no llegue el agua pero nosotros ¿qué hacemos? abastecemos con pipas de agua para que a las familias no les falte esa es una forma y lo hemos venido haciendo porque somos realistas hay proyectos de agua que tal vez no han llegado a esa comunidad pero nosotros buscamos cómo resolverlos porque hay una necesidad hay una demanda pero hay un gobierno con una alta sensibilidad en estos temas por lo tanto la atención permanente de nuestro gobierno tenemos un gobierno el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta la compañera Rosario que está al tanto de todo lo que está sucediendo gracias a esa organización pero sobre todo aquí lo que hay que destacar también es la confianza que tiene nuestro pueblo entonces ellos se sienten protegidos entonces hay una confianza una fe y es por eso ellos saben que si ellos acuden a un lugar van a ser escuchados atendidos y se les va a resolver el problema que esa es la diferencia un gobierno revolucionario que está al servicio de la población claro que sí alcaldesa pues de repente sus palabras me recordaron algo que el diputado Douglas Alemán no sé productor nos ha dicho en reiteradas ocasiones que las vacas no van de vacaciones diario de sacar la leche y en el campo en una realidad como nuestro país las frutas no dejan de madurar así gracias a Dios es constante doctora de mi parte pues por ahora no tengo más preguntas que podríamos hablar en una suerte de cátedra sobre esto y entiendo que ya nuestro ministerio de salud ustedes las autoridades ya tienen un camino de conocimiento ya acumulado en esto bastante importante pero si usted quisiera compartir algún mensaje con nuestra audiencia tiene las cámaras del canal parlamentario un minuto para hacerlo ok solamente recomendarle a la población en general tomemos nuestras medidas de prevención ya ustedes ya las conocen lávense las manos lavémonos las manos frecuentemente y evitemos verdad lugares concurridos a los viajeros que estamos haciendo el seguimiento cuidadoso y responsable que vienen de cualquier lugar del país no se sientan incómodos sientan de que nosotros queremos ayudarles y queremos preservar la salud de ustedes y la salud de su familia que es parte importante de nuestro modelo de salud cada recomendación que damos que sea recibida en el seno de la familia y que se pongan en frente los miembros de la familia y hemos visto que los adultos mayores ahora ellos son los que están retomando todas estas medidas y están posicionándose desde el seno de la familia como los dirigentes como los organizadores como las personas que están garantizando que se estén cumpliendo esas medidas de prevención y eso es importante porque tienen un papel protagónico juntos podemos vencer juntos lo vamos a lograr juntos con el favor de Dios esta epidemia que está a nivel mundial que ahora es una pandemia vamos a lograr nosotros tener una prevención importante y un nivel de contención que en Nicaragua es lo que queremos alcanzar aunque ya existan dos casos lo que queremos hacer es que el nivel de contención que lo vamos a lograr en conjunto con la familia y con el resto de las instituciones y el resto de las autoridades verdad pública para que evitemos más enfermedades tomemos las medidas de recomendación lavémonos los manitos que es el principal medio de prevención y visiten las unidades de salud que están abiertas las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año que ahí nosotros les vamos a atender oportunamente no se automedique y acuda a las unidades de salud compañera Reina pues un reto bastante importante un minuto no un mensaje con nuestro pueblo bueno sobre todo el llamado a la calma a la prudencia tiene un gobierno que se preocupa por este pueblo que ama a su pueblo y por eso está pendiente por eso ha invertido tanto en infraestructuras tanto en los hospitales como en los diferentes lugares de nuestra ciudad es por eso que la tranquilidad de nuestro pueblo es prioridad de nuestro gobierno así es que nosotros como alcaldía solo reiterar el compromiso que tenemos de atención permanente articular esfuerzo con las diferentes comunidades barrios de cada uno de los distritos que estamos al pendiente somos un equipo de trabajo que estamos al servicio de todos y en que entre todos juntos como decía la doctora vamos a salir de esto siempre caminando de la mano de Dios teniendo esa fe esa fortaleza somos un pueblo bendecido Dios nos ama y vamos a salir de esto a ambas muchísimas gracias por su tiempo por su conversación por contarnos también las líneas de trabajo que se están haciendo y bueno otras líneas de acción que el pueblo la ve cotidianamente ahí cuando están en esa cercanía y esa vinculación constante con nuestro pueblo muchas gracias a ambas y a usted que esté en su hogar también muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes el mermar si les esperamos en una nueva edición de la asamblea 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 Gracias por ver el video.